Esta noche o esta mañana ya con ustedes Era una fecha que esperábamos, hemos estado tocando en varios lugares Pero realmente era una fecha que esperábamos Porque sabemos que siempre hay gente de tu país, gente hispana Aunque no seas tu país, pero que hable tu idioma Es algo muy chido, es gente muy cálida Y realmente de verdad para nosotros era así como un día esperado un día de hoy Y yo creo que hoy teníamos una cita muy importante Yo solo te pido esta noche que abras tu corazón, que quites todo prejuicio Y vamos a pasándolas como nunca, ¿ok? Ok, creo que vamos a ver si ya estamos listos Débora, tú eres Débora y no importa el nombre que sirve ¡Qué rico es Débora y lo veo! Débora y no importa el nombre que sirve ¡Qué rico es Débora y no importa el nombre que sirve Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Débora fue una mujer que existió hace mucho tiempo atrás y esa mujer tuvo muchos pasadores para un día levantarse y decir y llevar a una nación entera la libertad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Dónde estamos? ¿Ya se lo dus meters? Arriba México, así es. Aunque esté por los suelos, pero arriba México, porque México lo llevamos en el corazón. El gobierno del asco. Ok, manda, la siguiente canción que vamos a tocar. Se llama Hechizo Infernal. Hechizo Infernal es una canción que habla de pactos. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos hecho un pacto alguna vez? Nunca, nunca. Muchos de nosotros alguna vez, en estos tiempos, en tanta dificultad, buscamos la respuesta y cosas que no debemos de buscar. Y a veces vamos y buscamos hacer pactos con todo lo que conocemos de oscuridad. Y ¿sabes qué? Yo te hablo de un pacto que yo hice alguna vez, pero después vine y conocí una libertad así súper brutal. Hice un pacto con alguien que un día de estos te va a traicionar. Y déjame decirte que Satanás es un tío traicionero. Te puede conceder cosas porque también las conceder. Te lo va a demandar para ti. Y ayer de mañana te va a demandar sangre. Y tú no sabes de quién. Y muchas veces es de quién más quieres. Sin embargo, vino alguien y derramó su sangre. Y derramó tu vida. Y vino a entregar tu vida para que tú y yo, esa noche, pudiéramos conocer esa verdadera libertad. Y ese es, exhaust. Y el chizón fernales. Echizón fernales. Y el chizón fernales. El chizón fernales está derrotado. 용en zeño. �이 se enverte la granja del Unions About the Hell ¡Gracias! 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 Gracias, banda. Ok, la siguiente canción que vamos a tocar es un exorcismo. Y esta canción habla precisamente de la gente que tiene odio en su corazón y no ve la manera de poderlo sacar y de poderlo externar. ¿Cuánta gente conocemos nosotros a nuestro alrededor que odia bien brutal? Por eso es que se levantan asesinos, aquí simplemente en este país. ¿Cuánta gente agarra y dice, toma una arma y se va a un mall o se mete al cine o se va a una escuela? Y va a un montón de gente. Eso es Débora, eso es Débora. Qué chido. Me gusta, me gusta. No hacen por ignorantes. Ok, mucha gente es así, trae el odio por cosas que están viviendo. Y una cosa, os voy a decir una cosa. A veces la gente no la reconoce, pero todos hemos vivido esa parte de odio. Y por eso es que hay tanto asesinato y tanta violencia. Simplemente en México, ves cómo está toda la situación. Nosotros vivimos en México. Nosotros vivimos en México. Nosotros vivimos en México. Están perimidos. Están viendo la manera de descargar su odio por los demás. Ok, a ver, ahorita que termine el concierto, si tú quieres gritarme o decirme, aquí estoy. Y a terminar el concierto quiero que vengas y me digas lo que no te parece, ok. Pero mientras respetemos y no molestemos a los demás. Si no te parece algo, al final aquí estoy. Aquí estoy, ok. Canta Débora, canta Débora. Ok, esta siguiente canción se llama Exorcismo. Y es precisamente esa historia. De gente que está viendo todo el mundo y no está viendo la manera de descargar el odio de los demás. Pero ¿sabes qué? Tú que estás aquí, esa libertad la puedes conocer. Y puedes conocer. Y si no fuera, creo que está mal. Puedes conocer una libertad extrema de la que yo te estoy platicando esta noche. Y este hombre andaba de tristeza en tristeza, de odio en odio, apartado de todo el mundo, como muchos de nosotros a veces andamos. Pero un día tuvo un encuentro cara a cara con el verdadero Dios. No con la religión, sino con el verdadero Dios. Y cuando tuvo ese encuentro con él, pudo experimentar la verdadera libertad. Y eso es Exorcismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!